Estamos aquí desde San Sebastián Donosti, haciendo un reportaje para todos ustedes, ya ustedes saben. Seguimos viajando y disfrutando. El hotel que estaba ahí atrás, y ya ustedes saben. Y aquí estamos saliendo de la estación. Lo que nos queda detrás es un camino largo, que la gente camina. Y luego pueden ver cómo queda aquí atrás, el puente y todo. Y seguimos aquí trabajando, Dios te sabe. Es una pena que tengas que parar de ahí. Este es un puente conocido aquí, el cual, el puente, tiene todo, lo que todos ustedes pueden ver. Ahí tienen el lago. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.